El gobierno del Bicentenario se comprometió con el reto de llevar a Costa Rica en una dirección que potencie las oportunidades y coseche los beneficios de la Cuarta Revolución Industrial y de la sociedad del conocimiento. Hoy más que nunca, las tecnologías digitales se vuelven un catalizador de la transformación de las naciones. Es por esta razón que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, bajo el liderazgo y guía del Presidente de la República, Carlos Alvarado, ejecuta la Estrategia de Transformación Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 4.0. Esta estrategia es producto de un ejercicio de consulta y co-creación con múltiples actores de la sociedad, dando como resultado los ejes estratégicos y líneas de acción que deberán desarrollarse para los próximos años para alcanzar una Costa Rica digitalmente más inclusiva, tecnológicamente mejor conectada y productivamente más innovadora. Cada institución deberá generar una agenda institucional, la cual responda al acatamiento de los siguientes indicadores que deben ser cumplidos al año 2020, como por ejemplo, tener implementado el sistema de firma digital para la realización de trámites. El 75% de los documentos deberán gestionarse y conservarse de forma digital. El 50% de las ventanillas de atención ciudadana deberán utilizar mecanismos biométricos como la cédula digital. Y al 2021 se deberán emitir el 100% de las constancias y certificaciones de manera electrónica. Lanzamos una convocatoria por 2 millones de dólares para impulsar empresas en proyectos de innovación, de base tecnológica, transferencia de tecnología y desarrollo de talento humano. Inauguramos el primer centro de acceso a Internet para adultos mayores, de 30, que vamos a abrir en esta administración. Estamos trabajando en el diseño y construcción de un modelo de interconexión interinstitucional para que usted no tenga que repetir los mismos trámites en cada institución. Vamos a acompañar al sector agrícola, industrial y servicios para incorporar tecnología en los procesos productivos y trabajamos con el Ministerio de Educación Pública para poner en marcha la red del Bicentenario, que le permita a los estudiantes contar con conexión de primer mundo en cualquier centro educativo del país. Desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, seguiremos trabajando para crear un ecosistema digital nacional que habilite mayor equidad de oportunidades y beneficios para los ciudadanos, las empresas y el Estado costarricense. Esta decisión país nos incluye a todas y a todos. Academia, sector productivo, gobierno, sociedad civil. Todos debemos de la mano trabajar para que nadie quede atrás.